Cristo para las naciones Porque todas las naciones necesitan a Cristo Con Dios nada es imposible Ama a tus enemigos, haz el bien a los que buscan perjudicarte Dios no tiene problemas, solamente planes No hay abismo tan profundo que el amor de Dios nos supere en profundidad Dios existe Y hay vida eterna ¿Cristianos? Soy cristiana Estoy orgulloso de ser cristiano Dejemos a un lado las obras de la oscuridad Y pongamos la armadura de la luz ¡Cristianos! 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 A las obras de la oscuridad ¡Cristianos! ¡Cristianos! A las obras de laters ... Gracias por ver el video